por acá presentándoles las lagunas del páramo de santurbán esta es la famosa laguna negra la parte de atrás y aquí sale un brazo que sale hacia la laguna principal que es la que está allá páramo santurbán se encuentra en santander en el corregimiento de tona aproximadamente a 3.700 metros de altura y de aquí es donde nació la famosa canción de ernesto pérez donde se encuentra el frailejón típico que ya todos conocemos y ahorita en un momentico se los voy a mostrar bueno porque se debe cuidar tanto de esto porque estos son montañas como ustedes pueden ver por donde uno camina es agua si se dan cuenta esto son unas pequeñas esponjas aquí por todo esto donde yo voy caminando es agua esta montaña es totalmente es una esponja entonces por eso es que es tan valioso cuidar todos estos recursos que tenemos en colombia muy importantes los páramos todos son una cantidad de páramos que tenemos en colombia donde se produce el agua que todos consumimos y que debemos conservar en este planeta en el que todos vivimos pensando en las futuras generaciones que vienen allá al fondo se logran haber varios frailejones como ernesto pérez esos que se ven allá como con cositas amarillas encima son los famosísimos frailejones en el superés hay muchos pero yo les quiero mostrar uno para que lo vean más de cerca vamos a buscar uno que vimos allí abajo y hay un dato muy curioso sobre el crecimiento de esos frailejones que ya los voy a compartir esta es otra esta es otra de las especies de frailejones que encontramos acá este es de otro tipo la verdad no conozco mira hay varios allá arriba encontramos otros tipos de frailejones la función de ellos principal es limpiar el agua y producir la misma y aquí justamente al lado de la laguna laguna negra para muy santurbán desde colombia saludo especial a todos los que en este vídeo desde el páramo vamos a conocer a nesto pérez entonces aquí encontramos el primer frailejón este es un ernesto pérez pequeño este es un bebé ellos crecen un centímetro por año se está justamente a nivel del piso tiene encima las florecitas que se caracterizan entonces hasta ahora están haciendo y aquí justamente este es pequeño dique que construyeron acá a los las personas que cuidan aquí el páramo para la laguna laguna negra para muy santurbán y ahora vamos camino a visitar a el famosísimo ernesto pérez mira ya ahí vas esos frailejones aclarar un poquito son frailejones y hasta ahora están empezando su ciclo vive más de 100 años bueno ya vamos llegando a conocer al famoso ernesto pérez ya más grande aquí ustedes lo pueden ver este es ernesto pérez el famosísimo frailejón como les explicaba crece un centímetro por año entonces ya les voy a mostrar digamos yo mido 176 estos son también de la misma especie de los que les mostré ahorita si a ellos les sale miren a ellos les sale un una florecita en la parte de arriba como el muñequito yo mido 176 de altura ahora va a pararme al lado de ernesto pérez para que vean más o menos cuantos años puede tener esto me da casi que por aca yo diria que cuanto tiempo tiene unos como 1.20 1.20 osea que este frailejón tiene casi 120 años entonces es el famosísimo ernesto pérez de habitante en los páramos de colombia que tenemos que cuidarlos y conservarlos para que tengamos agua para las futuras generaciones saludos para todos chao